Vamos a ver el tema de vértigo, ¿ok? Muy bien, en vértigo, doctores, tenemos que reconocer que hay dos, por si acaso, hay dos tipos de vértigo. Vértigo central y vértigo periférico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, de base te voy diciendo, el vértigo más frecuente son los vértigos periféricos y son los que vamos a ver acá en otorrinolaringología, ¿ok? Muy bien, simplemente para que lo diferencies. Entonces, los vértigos centrales, doctores, son de etiología central, ¿a qué me refiero con que son de etiología central? A que el problema esté en el sistema nervioso, ¿ok? En cambio, los periféricos son de etiología otológica, ¿ok? Es decir, el problema debe estar a nivel de otorrina, ¿ok? Muy bien. La clínica, doctores, la clínica en las centrales suele acompañarse de clínicas neurológicas. En cambio, las periféricas se acompañan de clínica otológica, ¿ok? Me refiero, por ejemplo, tinnitus, acúfenos, hipoacusia, ¿ya? Esta, la central, dentro de su clínica no va con náuseas, con vómitos. En cambio, la periférica sí suele ir con náuseas, sí suele ir con vómitos, ¿ok? El nystagmus acá en las centrales suele ser un nystagmus, chicos, que puede ser unidireccional o puede ser bidireccional. En cambio, el nystagmus en la periférica es un nystagmus unidireccional, ¿ok? Muy bien. Otra diferencia, doctores, es que las centrales van sin giro de objetos. El paciente no percibe eso, sin giro de objetos. En cambio, en las periféricas van con giro de objetos, ¿ya? Para que te ubiques un poco por qué o dónde está topográficamente hablando, dónde tienen que estar los problemas para que den los vértigos periféricos, recordemos un poco de anatomía, doctores, ¿ya? Recuerden que el oído interno tiene estas partes, los tres canales semicirculares, ¿ok? Vamos a poner por acá, los tres canales semicirculares, el utrículo, el sáculo y la cóclea, ¿correcto? Muy bien, doctores, recuerden que la función del canal semicircular utrículo y sáculo, toda esta estructura, ¿cuál es su función? Su función es equilibrio, ¿correcto? Esa es su función, equilibrio. En cambio, doctores, ¿cuál es la función de la cóclea? Su función de la cóclea es función auditiva, la audición, ¿ok? Doctor, ¿pero cómo que la audición? Ah, se encarga de convertir el sonido de un sonido mecánico en un sonido nervioso. ¿Dónde básicamente? En el órgano de corte, ¿no es así? Muy bien, entonces, ¿qué pasaría, doctores, si acá está alterado justamente un problema en el canal semicircular utrículo y sáculo? Entonces, se pierde el equilibrio, dándote un tipo de vértigo. ¿Qué vértigo? El vértigo periférico, ¿ya? Muy bien, dentro de las causas del vértigo periférico, doctores, vamos a mencionar tres, hablando de vértigo periférico, ¿ok? El vértigo posicional parocístico benigno, por otro lado vamos a ver la neuronitis, neuronitis vestibular. Y por acá, la famosa enfermedad de Menier, ¿correcto? Enfermedad de Menier. Muy bien, comencemos con la primera, doctores. Comencemos con el vértigo posicional parocístico benigno. Primero tenemos que recordar, doctores, que este vértigo posicional parocístico benigno es más frecuente, doctores, es el número uno, es el primero más frecuente, ¿ya? Y es más frecuente en ancianos, por si acaso, ¿ya? Más frecuentemente en ancianos, ¿ok? Muy bien. Ahora, este, ¿qué causa tiene? Causa idiopática, doctores, ¿ya? Causa idiopática, veto a saber entonces. Pero se piensa, se sabe que puede ser por canalolitos, ¿ok? Un canalolito que se desprende del utrículo sáculo, de esa región vestibular, se desprende y ese lito, disculpa, Ese lito, que se desprende de la región vestibular, viaja al canal semicircular convirtiéndose en un canalolito. ¿Y cuál es el lugar más frecuente? El más frecuente es en el canal semicircular posterior. Ahí es el lugar más frecuente. ¿Ok? ¿Cómo se desencaena este el vértigo? Ah, cuando el paciente adopta una postura de decúbito, ¿ok? Decúbito dorsal, más giro de la cabeza. Se ponen decúbito dorsal y gira la cabeza, eso desencaena el vértigo, ¿ya? O si no, tú también puedes generar eso como médico. En una maniobra, la maniobra llamada, datito, Dix-Halpik. ¿Ok? La maniobra de Dix-Halpik. ¿Ya? Muy bien, ¿cuánto dura este vértigo? Este vértigo dura segundos. ¿Ok? Es una duración de segundos. Y el tratamiento consiste en la maniobra de liberación. Es un tratamiento simple. Maniobra de liberación. ¿Correcto? Esta maniobra de liberación, doctores, se le conoce, puedes hacer dos maniobras. La maniobra de Eplei o si no, la maniobra de Semant. ¿Ok? Cualquiera de las dos. Maniobra de liberación o también llamada maniobra de reacomodación. Muy bien, lo otro, doctores, viene a ser la neuronitis vestibular, que es la segunda más frecuente. ¿Ok? Y esta suele ser más frecuente en pacientes jóvenes. ¿Ya? Doctor, ¿en qué consiste? Ok, la causa también desconocida, doctores. No se sabe. Causa desconocida. ¿Ya? Pero se sabe o se piensa que es por una inflamación. Su mismo nombre lo dice, neuronitis. ¿Ya? Y se piensa, doctores, que es inflamación. Hay una teoría que explica esto. La teoría viral. ¿Ya? Se piensa que es un virus. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuánto dura el vértigo, doctores? El vértigo va a durar días. Dos a cinco días aproximadamente. ¿Ok? El manejo sintomáticos. ¿Ok? Muy bien. Sintomáticos. Cuando digo sintomáticos, me refiero, pues, doctores, antivertiginosos y antieméticos. ¿Ya? Como hay una inflamación, como se piensa que hay una inflamación de por medio, también puedes agregarle corticoides. ¿Ya? Corticoides. Muy bien. Pasaremos al último. Este de acá, doctores. Conocido como enfermedad de Menier. Por si acaso, este no es el tercero más frecuente. Sino que tiene nombre propio, tiene triada. Así que es importante recordarlo. Este, en realidad, doctores, viene a ser un tipo de síndrome de Menier. Es un tipo de síndrome de Menier. ¿Correcto? ¿En qué consiste esta enfermedad de Menier, doctores? Muy bien. Es de causa idiopática. Causa idiopática. Pero se piensa que es por un hidrox endolinfático. Hidrox endolinfático. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, este, dentro de su clínica, va con una triada. Aquí hay una triada clásica, doctores. ¿Cuáles son? Acúfenos. ¿Ok? Dos, la hipoacusia. Date cuenta. Arriba, en neuronitis vestibular y en vértigo posicional para el cítico benigno, no he hablado de hipoacusia. ¿Por qué no hablo de hipoacusia, doctor? Porque estos de acá van con audición normal. La audición es normal. La audición es normal. En cambio, acá, en el vértigo, en la enfermedad de Menier, sí va con hipoacusia. ¿Ya? Y el vértigo. ¿Correcto? Y el vértigo, ¿no? Ahí está la triada. Por cierto, ¿este vértigo cuánto dura? Este vértigo puede durar minutos a horas. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento? El manejo se basa en sintomáticos. ¿Correcto? Antivertiginosos. ¿Ya? También, como hay un hidrobsendo linfático, se piensa que es una acumulación de líquido. Ah, le puedes dar, entonces, diuréticos. ¿Correcto? ¿Qué diuréticos? Acetazolamida, por ejemplo, o por último, hidroclorotiazida. Y también se puede pensar acá en cirugía. ¿Correcto? Muy bien, otra vez. Este es el resumen, entonces, de vértigo. En este caso, vértigo periférico.